Porque además hay que dar buenas noticias, por un lado, porque hay que ver cómo Podemos se está degradando poco a poco, sobre todo después de esa desastrosa ley del sí o sí. Dice la siguiente noticia, la ley del sí o sí provoca un descalabro en Podemos que llega a perder 15 de los 35 escaños en el Congreso. Carlos, esto sería algo buenísimo para las próximas elecciones que Podemos directamente se descalabrara y que no fuera ese comodín perfecto para que el sátrapa pudiera gobernar otros cuatro años junto a los filotarras, independentistas y toda esta patulea Frankenstein, ¿no? Lo que estás diciendo, cuidado, porque puede ser la clave de la pérdida de la gobernabilidad para el Partido Socialista. Por un lado están evidentemente los movimientos que hagan en la estrategia que llevan los dos principales partidos de la derecha, PP y Vox, pero por otro lado está la capacidad de movilización del electorado que pueda tener el Partido Socialista. Y aquí entramos en lo que estás comentando, Jesús Ángel, que es muy importante. Hasta ahora el Partido Socialista se ha identificado en determinadas cuestiones con Podemos y en otras intenta mantener aparentemente una supuesta distancia. Habrá votantes que lo perciban así, habrá otros que no. Lo cierto es que el Partido Socialista en la parte de voto clásico socialdemócrata, más moderado, más cercano a los planteamientos constitucionales, es muy complicado que en estos momentos obtengan mucho voto. ¿Por qué? Porque hay un desafío a la monarquía que es obvio, porque hay un asalto a la justicia que es obvio, porque hay una utilización de la fiscalía que es obvio, porque hay un desafío a la Unidad de España que es obvio, porque hay una cesión permanente a Marruecos, a Esquerra, Bildu, porque hay negociaciones con los proetarras, porque se están soltando, ya hay más de 30 etarras que han sido escarcelados por el procedimiento de acercamiento, cesión de las competencias y decisión en el País Vasco de que se van a la calle. Todo eso está ocurriendo, porque efectivamente, y por mucho que ellos digan, y es verdad, el impulso inicial de la norma del CSI es de Podemos, pero es que es verdad que se adoptó en un Consejo de Ministros que es órgano colegiado y donde quien manda es un señor llamado Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista va a tener un problema muy serio para activar el voto en la parte moderada, por llamarlo de alguna manera. Si, además de perder eso, resulta que Podemos tampoco consigue aferrar a los más radicales de los radicales de los ultraradicales que tienen ellos, el problema es que el bloque de izquierda se debilita por los dos costados. Y eso, cuidado, que sí que puede ser un problema muy serio, bendito sea, para el Partido Socialista, porque necesita sumar todo eso. Luego, de todas formas, tengamos en cuenta una cuestión. Además, la multimarca en la que se encuentra en estos momentos la izquierda le va a hacer daño en unas generales. Es verdad que hay sitios donde se van a ver beneficiados. El voto separatista se concentra en un poquito voto, pero en más reducido territorio. Por lo tanto, le corresponden más escaños. Pero van a tener mucha división de marcas en las cuales compiten al menos tres. Es decir, se va a presentar el Partido Socialista en muchos sitios, se va a presentar Podemos en muchos sitios. En algunos sitios Podemos incluso se va a presentar fraccionado entre una y dos marcas. Y luego se presentan también determinadas formaciones. Por ejemplo, en territorio separatista, se te presenta una izquierda, en País Vasco se te presenta un Bildu, que en la presentación y en la obtención de escaños del Partido Socialista o de Podemos en esos territorios, les va a sacar de la concesión de algunos escaños. Es decir, así como la derecha va a presentarse básicamente dividida en dos, en muchas de las plazas, se va a presentar la izquierda dividida en tres, o incluso en cuatro, o incluso cinco formaciones. ¿Eso qué significa? Que nuestro famoso sistema, ley don más circunscripciones, en el reparto de los denominados restos, de los famosos restos a quien le corresponden, va a hacer que sea más difícil que se le adjudiquen a partidos de la izquierda que a partidos de la derecha. Y repito, bendito sea Dios.